Omar Francisco Buccelli, especialista en Derecho Tributario Nacional e Internacional, presenta De Taquito con Marino, con Marino Millán. Comenzó la Liga Postobón para el Deportivo Cali, un debut del equipo de Insuba bastante desafortunado. ¿Por qué? Simplemente porque ha enfrentado al mejor equipo conformado nominalmente de la temporada 2012. Si ya Nacional era un buen equipo el año pasado, imagínenselo ahora con 15 jugadores de refuerzo, pero de qué categoría de queribere. Tiene dos equipos, el señor Santiago Escobar, para jugar con ellos como le parezca. Mientras que Deportivo Cali no tuvo la posibilidad de utilizar a ninguno de sus refuerzos. Es decir, vimos al mismo Deportivo Cali que fracasó en el torrego anterior. Sí, esperan lo de Caracho Domínguez, debe cambiarle la cara al Deportivo Cali. Lo de Farid Mondragón le da jerarquía a categoría al Deportivo Cali, pero no es exactamente lo que necesita, me parece, en el equipo. Lo de Nazarit será un delantero más para aprovecharlo en el fútbol aéreo. Y vamos a ver, lo de Nicolta, que no ha podido estar precisamente porque tuvo un problema como de Denguel, como del estilo. Y repito, vamos a ver qué más trae el Deportivo Cali. Porque le faltan muchísimas cosas al Deportivo Cali. Entre ellas que su técnico razone, me parece a mí, el asunto pasa por aquí, por razonar. Que razone que el sistema implementado en Deportivo Cali no le va a dar resultado. Que tiene que, definitivamente, que renunciar a sus tres centrales, que son un desastre. Ahora, yo sí quiero que algún miembro de un directivo del Deportivo Cali le ponga los puntos sobre las cides. Si ellos son los patronos, y le diga al señor, me acaba con su línea de tres, me juega con los cuatro defensas, me pone a jugar a los muchachos en el sitio que les corresponde. Porque resulta que está improvisando con jugadores que sabemos perfectamente, tienen manejo de pelota. Jugadores que son importantes, poniéndolos a marcar, a trabajar sobre un costado. Increíble, ¿no? Increíble eso. Al muchacho Candelo, prácticamente, lo tiene de lateral. Un muchacho que es de manejo de pelota, que es un volante creativo, media punta. Lo tiene así, de carrilero, sobre ese costado. Por ahí, entró en el nacional cuantas veces quiso. Por ahí, llegaron los gores de nacionales, simplemente. Con un dorlámpago, que marcó tres, la figura de la cancha. Y un tiro libre, valga medio, es el primer gol. Una cosa realmente impresionante. Lo de Fernández, jugador diagnosticado, es la tercera oportunidad de Fernández en el Deportivo Cali. Pero ¿hasta cuándo, señores? Llegó al Deportivo Cali, no dio pie con bola. Lo movieron del equipo. Llegó Insúa, lo puso otra vez, segunda oportunidad. Y ahora, tercera oportunidad para el señor Gabriel Fernández. No le da al Deportivo Cali, no le da al Deportivo Cali. No le aporta al Deportivo Cali, no hace diferencia a Fernández. Lo vivieron y hablemos. Viveros iniciando partido, para trabajar con semejantes culeras en mitad de cancha. Como le parece a Magnali Torres, ese Orlán Pabón, toda esa cantidad de jugadores que tiene ese nacional. Esos jugadores de selección de primerísima categoría. No, hombre, Viveros está retirado del fútbol hace rato, por el amor de Dios. Yo sí pensé, por lo menos en la parte psicológica, su ascendencia en el grupo, para conversar con ellos, pero dentro de la cancha no pasa nada. Mira, América ya lo hizo, el torneo pasado con Gerson González. Que por lo menos tiene figura deportista todavía. Es que Viveros ni siquiera tiene la figura del deportista. Lento, cometiendo infracciones a toda hora. Sus equivocaciones generaron más de una opción de gol para el equipo de Nacional. Finalmente 4 por 0. Goleada para el Deportivo Cali. ¿Qué pudieron ser más? Un arquero castellano, sacrificado, masacrado. Y un Deportivo Cali, sin fabricar realmente opciones de gol. Arrancó el partido 20-22 minutos, mientras Nacional despegaba a máquina. Después del gol de tiro libre, olvídese, un solo equipo en la cancha. Un solo equipo en la cancha. Sí, le faltan jugadores al Deportivo Cali, pero me parece que esto va más allá. También hay que poner los puntos sobre las ideas al técnico, porque puede traer a quien traiga. Si sigue con el sistema y equivocando las posiciones de los jugadores, no habrá nada, pero nada que hacer. Por lo menos, así lo veo yo.